¿Has pensado en lo que hablamos? Sí, Felipe, pero me pone nerviosa que me preguntes a cada rato. Sí, sí, claro, perdóname. Siento que me estoy comportando como un niño, no sé. Te prometo que no lo voy a volver a mencionar. Es solo, por favor, no canceles la salida con Eli. ¿Al cine? Sí. No, no voy a cancelar nada, Felipe, tranquilo. Qué alivio. Bueno, me voy a ver a Olguita. Felipe, quiero decirte algo. ¿Qué pasó? Siéntate. ¿Qué pasó? A ver, esto no es nada fácil para mí. He estado pensando mucho en cómo decírtelo. Yo ya soy una persona grande, quiero también darme una oportunidad. No, olvídalo, olvídalo, no dije nada. No, 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 Adam, sí, 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 di lo que sientes. Solo dilo. Quizás podamos darnos una oportunidad. Salir y ver qué pasa, conocernos más. No, 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 no. Sí, 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 ya. Con lo que acabas de decirme has hecho el hombre más feliz de este universo. ¿Tanto así? Tanto así. Y muchísimo más. Yo te amo. Yo te amo muchísimo. Sin límites, ni condiciones. Yo te prometo que te lo voy a demostrar ahora. Además, he hecho el hombre más feliz del mundo. Al aceptar que... Salir. Al aceptar salir, Felipe, para ver si esto resulta, si nos liga, si fluye. Te has comido el diccionario de sinónimos. Es para que me entiendas. Sí. ¿Sí? Te entiendo. Vamos poco a poco, paso a paso, suave. Sí, 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 no te preocupes. Voy a ir lento. Como tú quieras, como tú me lo permitas. Sí. Bien. Ya, entonces hoy podemos ir a cenar. Le podemos decir a Eli también. No, Felipe, no. Hoy día tengo muchas cosas que hacer y Eli se acuesta temprano. Ok, ok. Sí. Entonces puedo venir acá y pido delivery de aquí. No. No, Eli. Ya van a acabar las vacaciones y tengo que ponerla al día. Necesito pasar tiempo con mi hija, Felipe. Sí, 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 claro. Sí, se entiende. Ya. Sí. Además, nos vamos a ver el domingo, ¿no? En el cine. Sí, sí, sí. Va rollito. Quitita ya sabe. Sí, sí, con rollito. Sí. Adán, realmente me emociona que me des esta oportunidad. Yo sé que todavía no estás enamorada de mí, pero algo me dice que me vas a dar esa oportunidad, que me voy a ganar tu corazón. Y además, siempre escucha esto. Te estás muriendo de hambre, ¿no? Tu estómago. Yo también me muero de hambre, pero ya ahorita me voy a cocinar a alguien. Adán, por eso me gustas tanto. Escucha tu corazón. Sí, siempre. Gracias, Felipe. Gracias por tu paciencia y por tu verdad. No, no, no. Adán, no agradezcas el amor que tengo por ti. Me encanta, me encanta este local para celebrar mis 20 años. Ya me lo imagino repleto de gente. Todo el mundo gritando, Bárbara, Bárbara, Bárbara. ¡Ay, qué emoción! Cocoroco, mi vestuario no hemos escogido. Tienes que llamar a mis diseñadores. El vestuario ya está decidido, Bárbara. ¿No te preocupas más sus canciones? ¡Ay, costurita! Ya vas a estar como la otrita, la fastidiosa de Pilar, todo el día con estas cosas. Yo quiero concentrarme en mis fans. Todo el tiempo ahí coreando mi nombre, aclamando a Bárbara, Pilarcita, corazón de melón. Néstor, tan temprano del colegio sale. Hola, Bárbara, ¿cómo estás? Disculpa la demora, es que acabamos de salir del hotel. Disculpa, Bárbara. Te habrás bañado, ¿no? Sí, varias veces. ¡Ay, Bárbarita, Bárbarita, por favor! Recuerda lo que te dije, nada de cantarme esas canciones nuevas de Baltasario, por favor, entiéndelo. Ah, pero yo tengo unas ideas nuevas. No va a ser necesario, Pilar. Ah, qué bueno. Baltasario me va a mandar unas nuevas. Buenísimas están, te van a encantar las canciones. ¿Cómo te salió? Por favor, Bárbara, ya hemos hablado de eso, olvídate de eso. Ya te he dicho, ya. ¿Quién me va a mandar las canciones, las vas a escuchar, te van a encantar. Y si no me gustan, ¡ah, no importa! ¡Ay, Bárbara! ¡Bárbara! La cumbia caliente va a comenzar. Y lo bailan la Juan y la María. La cumbia caliente va a comenzar. Hola. Mamita, qué hermosa estás. Qué linda, holguita. ¿Nos vamos de paseo? Así es, vamos a dar una vueltita a la manzana, aprovechando que hay sol. Mamita, ¿estás emocionada que vas a salir por primera vez? Sí. Salir. Solísima, cada día dicen más palabras, ¿le escuchaste? Sí, se los dije. Sí. Cuando el cuerpo comienza a recuperarse, todo avanza mucho más rápido. Así es. Adita, ¿nos quieres acompañar? Claro, ¿cómo me voy a perder este momento, Liz? Por favor. Sí. ¿Y si Felipe también nos acompaña? Digo, porque como también quiere mucho, holguita. Sí. Sí. Ay, mi mamita. No sé, Felipe, tú dinos si tienes tiempo, si quieres ir. Sí, claro, claro que sí. Sí. ¿Cómo tendría otra cosa más importante que hacer que estar con mi paciente favorita en su primer día afuera? Vámonos cuatro. Ya. Y de repente podemos llegar a la heladería y comer algo rico. No, la heladería está un poco lejos. Dando un par de vueltas aquí a la manzana, mi mamá va a estar muy bien. Con calma. Vamos a ver cómo nos va. Yo creo que nos va a ir muy bien. Estoy completamente seguro de eso. Y quisiera agradecerles por hacerme participe de estos momentos tan bonitos en familia. Tú eres parte de esas cosas buenas, Felipe. Muy bien. ¿Lista, holguita? Sí. Vamos. Vamos. No entiendo por qué ninguno de mis videos ha vuelto a ser viral después de ese video del mariachi. Pero hagamos eso. Hagamos un mariachi. Yo te tocó un mariachi. Nos grabamos los dos juntos. Los subimos a reyes. A la gente le encanta ver parejas en redes sociales. Ay, Gervasio. Tú ni siquiera te sabes rancheras. Hazme el favor. Pues cómo no, cómo no. ¿Qué pasó? Pues claro que sé. Me sé el rey. Me sé el cielito lindo. Te canto la llorona. ¿Qué? ¿Qué? A ver, ¿me estás diciendo llorona o me parece? No. No, yo no he dicho eso. Yo dije que te canto la llorona. Háblame bonito, Gervasio. ¿Ok? Perdóname, jefa. Yo me refería a que hagamos tiki-tokis de los productos que tenemos acá en la tienda como para promocionarlos, para que se haga viral. ¿Cómo se nota que tú no eres el de las buenas ideas? Mi público es sector A y a máximo B+. ¿Qué va a ver eso? ¿Qué va a ver videos de un mercado? No sé, pero el B+, y el A y todos pueden ver videitos y que les provoque comprar algo. Vamos a subir videos de cinco cosas que compras en la tienda de Jessy. O cinco cosas que a Jessy le encantan del gomas. O tres cosas que le encantan del gomas. O algo que como que le simpatizan. Gervasio, obviamente que no. No. Imagínate que una de las personas que me conozca vea uno de esos videos. Me muero. Sí. Ya, ¿sabes qué? Hasta ya me empezó a oler la muela de nuevo. Perdóname, no, no. Ay, me tengo que ir a una cita ahorita con la dentista porque me duele mucho. Está bien, Ana, tranquila. Yo me encargo de la tienda, pero antes de que te vayas, un besito. ¿Cómo me vas a pedir un beso? ¿Qué te pasa? Pero... ¿No me escuchas? Eres un desconsiderado. Te estoy diciendo que me duele la muela y tú me pedís un beso. Perdóname, soy un desconsiderado. Soy un estúpido. Tú andas tranquila, tu cita. Yo me encargo de la tienda. Primero las cuentas y después acá. Sí, las cuentas. Fíjate bien en las cuentas. Las apuntas bien. Sí, sí. Acá te esperé de muelas cuando te arreglen las muelas. ¿Qué hago estar yo por acá? Cinco cosas que puedes comprar aquí en la tienda de Jessy en un paseo con el gomitas. Claro que sí. Amigos, bienvenidos a la tienda de Jessy donde compra hasta Messi. A ver, rockea. Ay, no, sácate, sácate. La casa acá es lo único bueno ahí. Ay, no, papi. Ese flau no va conmigo. Quítate eso. Ese... Ese está bien. Me enamores, mamá. Ese me gusta. ¿Qué da? ¿Hacemos las historias? Sí. A ver. Hello, mis Macalovers. Hoy estamos en la tienda de mi amigo Yirko con José Luis, que está guapísimo. ¿Cómo te sientes? Un saludo para todos los seguidores de Macarena. Estoy muy feliz con esta ropa. Si les gusta, pueden venir acá y elegir la ropa que les más les guste. Ya ven, mi amigo, es el nuevo influencer y pronto lo verán más seguido en mis redes sociales. Así que no se los pierdan. ¡Mua! Besos. No entiendo. ¿Cómo que lo van a intentar con Ada? ¿Qué van a intentar? ¿Cómo que qué vamos a intentar? Una relación. ¿Por qué no te alegras? Es algo bueno. Me parece inoportuno y poco profesional. Y ya. Eres el fisioterapeuta de la mamá de Ada y creo que has mezclado las cosas. ¿Mezclar qué, mamá? Olga es una persona y Ada es otra. ¿Acaso tú tendrías una relación con alguna de tus alumnas del yoga? No, pero porque las alumnas del yoga y mis pacientes son más o menos de tu edad y no me despiertan nada. Ya, ok. Teóricamente podría relacionarme con sus hijas, pero no las conozco. Ya, sí. La conozco muy bien. Y es más, desde la primera vez que nos vimos, nos hicimos muy buenos amigos. Igual me parece poco ético y poco profesional. ¿Qué quieres que te diga? ¿Poco profesional? ¿Yo soy poco profesional? A ver, mamá, yo respeto tu trabajo. Aunque jamás esté de acuerdo con que hayas decidido que todo se solucionó con la medicina tradicional. Y que te encante recetar químicos. Igual te respeto. Así que exijo que hagas lo mismo. Entonces, por eso te entusiasmó tanto y estabas tan dispuesto cuando te propuse que vayas a tratar a Olga a su casa. Lo recuerdo, fue a ti mismo. Era por Ada. Tienes que meter terror, Chirifusa. Mi campaña de ahora en adelante se basa en el miedo. De miedo deben estar tus encuestas, que estás con cara de palteado. ¿Qué te ha pasado? No, concéntrate. Tienes que empezar por el mercado. Dejas algo, lo que tú quieras, Chirifusa. Lo que a ti se te ocurra, pero necesita la gente palteada, nerviosa. Paranoica. Terror en el mercado. Ya sé, puedo ser la que hice con mi primo del páncreas en el colegio, que la gente quedó traumadaza. Bien, bien, bien. Esa es Chirifusa. Dejas algo de noche, tiene que ser algo grande. Y cuando la gente esté nerviosa hasta ir a trabajar, ahí llevo yo. A garantizarle su seguridad. En serio, no entiendo que te molesta. Pensaba que te ibas a alegrar por mí. ¿Sabes qué, mamá? A veces... Hola, Donald. No, no te preocupes. No interrumpes. Al contrario. Me salvas de... Ya, olvídate. ¿Qué? ¿Una propuesta que no podré rechazar? Mira, tengo un par de entradas para el concierto de Chivolada hoy en la noche. No sé si tal vez tú... Bueno, si estás libre, ¿no? Me acompañes porque si no, iría solo. Y bueno, si alguien era fan de los Chivoladas, así como yo, era precisamente... No, este... No sé. No sé si podrás... Tendrás tiempo. ¿Qué dijiste? ¿Que sí? Sí. Ya, perfecto. Nos vemos ahora en la noche. A las ocho. Ya, chao, chao. Continuando, amigos, con el tour de un mercadito en mi barrio. Bueno, nos encontramos con el señor Donald Vázquez, que está pues en un descalcito, ¿no? Acá de su chamba, porque no tiene clientes, precisamente. Donald Vázquez, ¿qué se siente tener un espacio, no? En el mercado tan guachafo como el de la Yesi, que es hermoso. No, no sé, gracioso tampoco. Pues hago lo que puedo, ¿no? No, no, no. Guachafo, eso. Usted es guapísimo. Miren acá qué fachas. Este look que me ha sacado acá de vendedor de café, amigos, lo sacó del mercado de la Yesi, amigos. Que pueden venir a verlo. Está increíble. Donald, ¿usted le gustaría trabajar para mí en el mercado de la Yesi? No, no creo, hermano. Yo gané suficiente ahí, creo, ¿ah? Ah, que no sea lo que estamos ganando. Te estás esforzando, te estás esforzando. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya te estás creyendo tu propio floro, baboso. Qué rápido te convertiste en político. Eres lo que ya eras. Trinche. Oye, ya te dije que no me digas así. Soy Thomas Expert, grábatelo. Ya, ya, ya. Nota nomás. Trinche. Una gallina negra. Ya. Tiza blanca. Azufre en barra. Medio pollo con papas. Y gaseosa light. ¿Qué cosa? ¿Y eso para qué es? Para mí, pues. Los demonios no comen, pero yo sé. Payasa eres, ¿no? Medio pollazo y gaseosita light. ¿Y? Por algo se comienza. Pepe, Lucho. Gervasio. Pasaba nomás de recoger mis cositas. Sí. Escúchame, la vez pasada... Me empujaste, me insultaste, renunciaste y te largaste. Sí, perdóname. ¿Puedo pasar por mis cosas? Sí, sí, tus cosas están ahí, al costado de... ¿Nuestra cajita con recuerdos, fotos y chocolates? No, no, al costado del desodorante con el jabón líquido. Ah, pensé que guardabas todavía la cajita con fotitos. Shh. No, bueno, voy a... ¿Y qué tal todo con Jessy? ¿Con Jessy? Con Jessy. Bien, más que bien. Increíble, perfecto. Amores, full, abrazos, besos, caminar de la mano. Sobre todo eso último, bastante más de lo que quisiera, pero... ¿Y tu mamá? ¿Te extrañas todas las noches? No, tu mamá sabe que ya no trabajas acá. Sí, sabe que estoy trabajando en el mercado, ¿no? Con Jessy. Que sobre todo es buena jefa, ¿no? Es... Llega temprano. Me respeta mis horarios. Me respeta mis horarios. Hay buen ambiente laboral. Paga bien cada dos meses, pero... Pero paga... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué te...? Pebelucho, ¿qué pasa? Ay, nada, nada, nada. Es que me acordé de un chiste. Cuéntame, cuéntame. Es el chiste del burro y la liebre. Se enamoraron perdidamente. Pobre liebre, ¿ya? ¿Y? Un día el burro se levantó temprano. Ajá. ¿Sabes lo que dijo? ¡Hijo! No, no, no. Dijo... ¿Qué significa que yo no hablo burro? No era burro. Era burro, pero... Tenía la mandíbula de caballo. Ya. ¿Y entonces qué pasó con la liebre? Se fue corriendo. Se largó con todas sus cosas. ¿Y sabes cómo quedó este burro con mandíbula de caballo? Aburrido. Triste. Triste. Muy triste. Es bueno. No entendí. ¿Cuál es el chiste? No, no es un chiste. Es... Es una reflexión del corazón. Tú siempre has sido bien profundo, Pepe Lucho. Yo te veo a ti como... Como filósofo. Como... Como un mentor. Así. Y yo siempre te he visto a ti como un... ¿Como un qué? ¿Un qué? Como un gran colega. Un gran mecánico. Ah, no. Yo pensé que ibas a decir un gran... Ah, ah... Tus cosas están... Están en su sitio. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. ¡Guau! ¿Y esto? Es para ti, mi amor. Lo envió Felipe. Para el cole y todo nuevo. Así que Felipe se convirtió en papá no era escolar. Mira tú. Sí, mi amor. Pero tú ya tienes varias de esas cosas, ¿ah? Yo creo que muchas hay que donar. Ay, mamá. Ya pues. Todo está bonito, fino, nuevo. Y caro, obviamente. Mira, a la ratona ya se la metió al bolsillo. Ahora solo falta contigo. Si te quiere ganar, tiene que darte regalos que compensen, pues mamita. Empezando por joyas, ropa cara... Uy, masajes en el spa. ¿Joyas? ¿Has dicho joyas? Y plata. Para ti y para mí. Ay, Jessy, cállate. ¿Ya o quieres que te haga comer un par de témperas? ¡Más! A tu papá la crisis de los 40 se le ha atrasado 10 años. Yo no sé en qué anda el pato. Mamá, no entiendo por qué no lo acompañaste al concierto de Chibola. Se hubieran divertido juntos. Tú eres loco. ¿Qué voy a hacer yo ahí? ¿Te imaginas a tu papá dando brincos con todos esos viejos ahí? Esa es una imagen que no quiero guardar en los ojos de ninguna manera. Exagerada eres mamá. Ustedes están bien jóvenes. Y encima quieren ser padres de nuevo. El niño es chinchoso, pero están intentando ser padres de nuevo. Oye, yo no tengo chinches. Más bien, piojos y pulgas tendrás tú. Que te la pasas bañándote con esos productos que... Por cierto, huelen bien raro. ¿Estás usando mis productos especiales para bañarte? Sí. ¿Y qué? Además estaban en el baño. Y mamá quitita me obliga a bañarme todos los días. Esos productos son caros, Roy. No es para que estés jugando. Te prohíbo que los uses. Oye, yo te prohíbo a ti que la veas así al chico. ¿Qué te pasa? Te confieso algo. Tenía miedo que no vengas. Casi no vengo. Pero la verdad me ganó la curiosidad. ¿Curiosidad o nostalgia? Ay, Donald, muchas gracias. No sé, hace cuánto tiempo que no me divertía de esa manera. Y tú has bailado y cantado como un adolescente. Ah, yo nomás. Bueno, tú has cantado casi todas las canciones. O sea, no te hagas... Pero no con tanto entusiasmo como tú. Parecías el quinto integrante de Chibolada. Es más, debieron hacerte subir al escenario para reemplazar a Santi. ¿El que murió? Sí. Pobre, qué pena. Oye, pero ¿sabes qué? Fue increíble de tu parte acercarnos para pedir un autógrafo. No puedo creer que a mi edad recién tenga un autógrafo de Chibolada. Y fue muy divertido hacerme pasar por Quitita. Hubieras visto tu cara cuando Richie dijo... Así que ustedes se conocieron a los 15 años con nuestras canciones. Qué honor saber que nuestra música acompañó ese amor tan bonito que se tienen. Y cuánto tiempo tienen de casados y cuántos hijos tienen. Casi te desmayas. Pero ¿viste? ¿Viste que reaccioné rápido y ahora tienes tu autógrafo para Donald y Quitita? Seguro a tu noviecita Pilar le gusta ese olor tan raro. Sí, pues, seguramente. No sé cuándo voy a conocer a la bendita Pilar esa. Cuando lo llama, Ernesto sale corriendo. Parece un perrito. ¿Ah, sí? Mamá, parece que tenemos un pequeño espía en casa. Ya basta los dos. Tú, deja de fastidiar a tu hermano más chico. Y tú, deja de fastidiar a tu hermano más grande. Seguramente que no quieres traer esa gran Pilar porque te da vergüenza. Porque ya has dicho que puede ser tu mamá. Exijo que la traigas aquí. ¡Quiero conocerla! Ah, basta, por favor. Qué dramática. Te la voy a presentar, ya te dije. No me gustan las mujeres pitucas que andan atrás de muchachos que pueden ser sus gigolos. ¿Qué son sigolos? Un sigolos es como los payasos. Ah, el Néstor es un payasito fácil. Sí, pues es un payaso fácil. Oye, ¿trajiste todo lo que te pedí? Oye, bien raro tu pedido, chirifusa, pero traje todo. ¡Arredle, González! ¡Ábrelo más rápido! ¡Ey, Leo! ¿Todavía trabajando? Sí. ¿Te está saliendo humo en la cabeza? Ya anda a tu casa a descansar. No te has levantado ni para ir al baño. Esta campaña para mí es muy importante y quiero dar muchas opciones. Porque estoy muy comprometido con mi trabajo realmente. Y no quiero perder tiempo en cosas inútiles y que no tienen sentido de la vida y que no sirven para nada. Esas son penas de amores. Estamos con despechachón. Caballo viejo no puede perder la flor que le da, Leo. Porque en esta vida hay otra oportunidad. Con esa pinta y dinero no hay hebra que falle. Se va una, entra la otra. Así es fácil. Bueno, más allá de tus ideas machistas, lo que estaría faltando acá es alguien en cuentas. Algún gerente de cuentas. ¿No conoces a nadie de marketing, usted? No. La verdad que no. Encárgate tú. Tú eres el más capacitado. Además, recuerda que un clavo saca a varios clavos. Y como dice la frase esa de next, next, ¿no? Esa de salida. Bueno, yo también ya estoy de next. Nos vemos. Cuídate. Me encanta ver cómo Olguita se ha recuperado. En cualquier momento va a decir mi nombre. Sí. Además, sus ojitos ya se le ven bien expresivos. Y todo lo que se le dice, ella lo entiende a la perfección. Tienes toda la razón, rollito. Cómo se ha recuperado mi mamá, ¿no, madrina? Y ahora, ¿cómo voy a hacer? Me tengo que repartir en tres. Entre el colegio, porque estos chicos ya entran al colegio. La casa, mi mamá y todo lo que tengo que hacer. Imagínate. Mami, tú tranquila. Porque cuando mi abuelita se accidentó, yo era bien aplicada en el colegio. Es verdad, no me jaló ninguna. Ningún curso. Nada, nada. Más bien, tú, madrina, ahora te tienes que poner al día. ¿Por qué hace cuántos años que no forras cuadernos, que no te pones al día, que no haces tarea? Ay, ni me hagas acordar. Pero, rollito y yo estamos muy entusiasmados en la vuelta al colegio, ¿verdad, Roy? No sé. Te va a encantar, rollito. Y déjate de estar saltando tanto que estás todo sudoroso. Oh, la lucarda. Pasa. Así el color será. A ver, brócoli, espinaca, sandía, clavo de olor. Algo me falta. ¿Qué tal habrá quedado? Detox, detox. Cucurucho sabe la receta. ¿Por qué no está disponible esta chica? Ay, pobre. ¿Qué estás tomando? ¿Algo para recuperar la belleza perdida? ¿Y tú qué tan temprano llegas? ¿Qué, tu ñaño tiene colegio? No. Lo que pasa es que mañana tenemos que regresar temprano para terminar con las coordinaciones del concierto. ¿Tenemos? Tienes, mamacita. Tú la productora eres, yo soy la estrella. Diez horas tengo que dormir para levantarme bella como una rosa primorosa. Ah, qué bueno. Estrella. Espero que no termines estrellada y que tus canciones funcionen muy bien. Mañana en el ensayo lo vamos a ver. ¿Mañana ensayo? Claro. Se ensaya mañana y pasado. Y quiero ver que esas canciones funcionen. Esa cucucha no me mande las cosas bien. Todo el cronograma me lo hace un puré. Sí, seguro. Bueno, me voy a descansar, por favor. No hagas desbarajustes acá. ¡Baltasario! ¡Baltita! Escúchame bien. Las canciones que te pedí, los arreglitos. Para mañana en la mañana, primera hora tiene que estar. ¿Me estás escuchando, Baltasario? Para mañana, primera hora. ¡Baltita! A ver, repite, repite. ¿Qué te he dicho? Como loro, repite. Viejo estás, oye. Maña, no me importa si no duermes, ¿ah? Disculpen, pero recién me desocupo y puedo traerle un poquitito de rula, Olita. Gracias a Lucarda, muchas gracias. ¿Qué? ¿No la vieron? ¿No la vieron? ¡Me quiso comer! Ay, no le digas así, rollito. Disculpa, Lucarda. No te preocupes. ¿Qué sería de nosotras sin la colorida presencia de los niños que nos dan tanta alegría? Menos mal que no soy de esas brujas que suelen comer niñitos asados cuando hacen travesuras. ¿Qué pasa? ¡No la vieron! ¡Mírenlo! ¡Yo sé que me quiere comer! Ya, basta de bromas, rollito. Basta de bromas. Sí, rollito, tranquilo. Alucard es una bruja buena. Nos vamos pronto, ¿ya? ¡Chao, rollito! Cuídate, en verdad es la pistaca. Ya, nos vamos, rollito. Nos vamos. ¿Qué dijo? No, no le das caso. Ya, vamos. ¡Chao, rollito! ¡Ay, Lola! ¡Chao! ¡Ay, los niños! ¡Ay, son chicos, querida! ¡Qué linda está! ¡Ay, gracias a Lucarda y gracias por todas las plantitas para mi mamá! No te preocupes, es solo un poquitito. Oye, Mónica, la pasamos increíble. Claro que sí. Imagínate, teníamos 15 años cuando ellos sacaron su primer disco. Hemos bailado y cantado tanto todas sus canciones. ¡Ay, Donald! Te agradezco por haberme hecho recordar esa época tan linda. Y además, ahora tienes un autógrafo. Ah. A ver, léelo. ¿Sí? Para Donald y Kitita, para que el amor que se tienen dure mil años. Más que todas las canciones del mundo. De todo corazón para una pareja tan hermosa. Que Dios los bendiga. Richie. Richie. How long will I wait? How long will it take? Nothing as it seems. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué es eso! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? Eso es vandalismo en los comerciados. ¿Qué es eso? Eso es lo que es. Esa es la cruz del diablo. Esa es brujería. Esa es la cruz del nocho cabrío. Ay, como en la película El Chivo Maligno 1, 2 y 3, donde entran los malos y matan a todos para convocar al espíritu del demonio del Demian, ¿no? O con la gallina. Ay, la judita está reo. Protégenos. ¿Pero quién diablo se ha hecho una broma de tan mal gusto? No se te ocurra decir la palabra, diablo. Porque si es el espíritu de la gallina, date cuenta, está ahí metido, ¿no? Acá lo importante de saber que I se metió en la noche para vandalizar lo demás es puro cuento. No es cuento. Puro cuento. No es cuento. La gallina negra representa a Satán, a Mephistófeles, a Lucifer, a Benzebuda. ¿Qué hay que esperar para sacarla? Yo no la voy a sacar. Sácala tú. No, sácala tú. No, yo como yo, ¿para qué? Sácala tú. Tú, sácala tú. No, 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 no. Dios, no, tú la vas a tratar porque tú eres el menor y nosotros somos tú, mayor. Lupe, 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 por favor. Ay. Eso. Bien, ¿ah? Tum, 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 tum. ¡Ah! Me gusta, está buena. Ay, me gusta. Me gusta, está buenísima. Pero no me suena a Baltasario para nada. Yo no te había dicho que te iba a gustar. Pero que, que, está totalmente diferente, con otros ritmos, más moderna. Ay, no sé, me encanta, me encanta. Que los músicos, este, ensayen. Aquí sí te lo tengo. Ya, que se pongan a ensayar. Pelujita. ¿De verdad que está? Ensaya, ya. Oye, se inspiró Baltasario porque en serio está... ¡Mutuales y lindas como siempre! Muy bien, puntualidad. Emocionadas, emocionadas para conocer las nuevas canciones. Ya, hacen ellas acá. Ay, son tus coristas, han venido a ensayar, Bárbara. ¿Pero ahora? No. No, no, ah, no, mañana. Ahora. Si hay un concierto, Bárbara. Pero si ni siquiera las he cantado yo. ¡Porta! Hay que ensayar igual. Ellas se las aprenden. Sí, sí, estás nerviosa, Robarita. No te preocupes que Kimberly y yo nos aprendemos rapidito las canciones nuevas. A ver, vuelve pa' tu nido porque tú eres una serpiente. Serpiente. Bueno, compañeros, la fe ante todos. Aquí tenemos a San Judas Tadeo, así que vamos rezando y tú, Ramiro, la vas sacando. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa tan asquerosa es esta? Eh, soy feo pero tengo sentimientos, ¿ah? ¡La gallina! Ah, es la cruz del diablo, ¿ah? Han hecho brujería al mercado. ¿Quién ha metido esa gallina en esa jaula? Por favor. No sé, pero ni se les ocurra sacarla. Es el espíritu de Elena metido en la gallina negra. Sí, quitita. Esto lo hizo la pistaca, mamá, quitita. Yo te he dicho. ¡Qué pistaca! Ni tanta pistaca, por favor. ¡Sáquen esa gallina de ahí! No, 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 no se les ocurra sacarla. Es el espíritu del diablo. Gómez, Gómez, ¿puedes dejar de hablar tanta tontería por amor a Dios? ¡Dios! Dijiste Dios y la gallina bajó la cabeza. Eso quiere decir que con Dios estamos protegidos. Dupe, por favor, ni que fuera Drácula. Es peor que Drácula, es peor. No te acuerdes, es el espíritu de Demian. Por favor, Gómez, llévate esa gallina, por favor, llévatela. No, no llévatela. Yo no voy a dejármela. ¿Qué les pasa? Llévatela tú, pato, gallina, todas las veces. A mi pato no me le hablas así, ¿ah? ¿Y cómo pretendes defenderme de alguien si ni siquiera puedes enfrentar a un simple y tranquilo animalito? Donald, por favor, saca a la gallina que está ahí. Sácala de una vez. No, no, no. ¡Vamos, patito, silencio! Estamos contigo. ¡Silencio, por favor! Calma, que... ¿Qué miedo, no? ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay! ¡Se quemó! ¡Se quemó! ¡Se quemó! A ver, ellas son tus coristas que vienen a ensayar las nuevas canciones para que todo quede perfecto como tiene que ser para el concierto, ¿no, Barbarita? Claro, claro, ningún problema hay. Lo que pasa es que ya vengo, ¿ya? Ganas de ir al baño me han dado. A ver, solamente tenemos dos días a este lugar. Es un ratito, nada más. Piz quiero hacer. No voy a empezar sin mía. Sí, chica, a ti, a ti te lo encargo. No vayan a hacer nada sin mía, ¿ok? Ya, pero ahorita, 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 venga, ahorita. Sí, no te preocupes. Ay, pobrecita, es tan nerviosa por su aniversario. Sí, no sé si por su aniversario o porque el mono se le va, pero algo raro tiene, algo raro tiene. Eso también. Sí, no sé. ¿Tú el encargado eres? Por favor, necesito que nos votes a todos lo más pronto posible. Vótanos. ¿Y el ensayo que tenía? No te preocupes. Con cualquier excusa, vótanos. Serpiente, 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 andas por la vida, borriendo como una serpiente, serpiente, raga tu veneno, a mí cómo me vas a engañar. Qué tal bromita pesada, ¿no? Oigan, pero no les preocupa más que se hayan metido en la noche al mercado. Qué tal inseguridad que tenemos. Exactamente, eso es lo que a mí más me preocupa. Que ha venido un gracioso, ha abierto la puerta y ha hecho toda esta barra basada porque los puestos han estado cerrados, nadie se ha robado nada. Ah, vecinos, ¿me cuentan que ha sucedido algo indignante? Ay, viene el sobrino de Alucarda que se cree político. Es muy peligroso, hermanos, que se metan durante la noche a su lugar de trabajo. Por fin dice algo con lo que estoy de acuerdo. Es más grave aún que se cometan este tipo de actos vandálicos y de maltrato animal. Sí, pobrecita la gallina, ¿qué culpa tiene? Pero es peor, hermanos, que los perpetradores de este acto sean adoradores de Satán. Eso mismo, hay que pensar en los niños. Nosotros como comunidad no podemos permitir que las fuerzas del mal tengan lugar en este distrito. Y es por eso y por muchas otras razones que nuestro movimiento vecinal renovador Moverte tiene un plan de seguridad ejemplar para este hermoso mercado. Y yo, Tomás Expert, número uno en la lista de concejales, me comprometo en cuerpo y alma ante ustedes y ante Dios a protegerlos a todos ustedes y a sus familias. ¡Aquí jamás entrará el mal! Bien dicho, bien dicho, bien dicho. ¿Te podrías ayudarme a hacer? Claro, claro, claro. A las cuatro en mi casa. Hoy. ¿Hoy? Ajá. ¿Durante el día? Es el día libre de la enfermera. Mi mamá va a estar dormida y ella se va a llevar a los chívolos. Así que te espero, imbécil. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ya no me toques! ¡Ah! Me peleé con las gallinas. Estaban todas juntas, metidas en el puesto de Don Fito. Son como 15 gallinas. Todas son negras. Ya no sé cuál es Demia. ¿Perdiste la gallina endemoniada? ¿Y si puede haber metido en cualquiera de nosotros? No. ¡No, no, no! ¡Podrías ser tú! ¡Podrías ser tú! ¡Tú eres el... ¡Ay, qué te importa! Se canceló el ensayo. ¿Qué? ¿Cómo va a ser, señor? ¿Cómo es posible? Defensa Civil pide una inspección previa al concierto, ahorita. ¡Ay, ya, muso! ¡Qué falta de consideración! ¡Ay, cállate! A ver, señor, ¿no tienen todos los papeles en regla? Sí, pero es burocracia. Ellos manejan sus tiempos y no quieren negociar. ¡Ay, qué ser! No puede... Pero, señor, por favor, tenemos un concierto importantísimo. Tengo a los músicos, tengo a los cantantes, a la Bárbara acá. Canciones nuevas que ensayar, por favor. Pero mañana vienen y ensayan el doble de tiempo, para compensar. ¡Ay, no, Pilar! Mañana otras cositas tenemos. ¡Ay, a ver, tú cállate! Además, mañana no tenemos nada. Esto es prioridad. A ver, señor, permítame. Permiso. Señor, por favor, conversión. Pero, Barbarita, de repente nos puedes ir pasando la canción. ¡Ay, cállate! Ada, ¿ya terminaste tan temprano? Felipe, ¿qué haces aquí? Me desocupé más temprano. Bueno, iba a esperarte para pasar por los niños antes de ir al cine. Pero, si no estás haciendo nada, podemos almorzar juntos. ¡Que no, no, no puede ser, pues, señor! A ver, ¿quién le va a pagar a mis músicos el ensayo? Yo quiero hablar con Defensa Civil. Yo tengo que ir a hablar con Defensa Civil. ¡No, que come! ¡Tú cállate, Bárbara! Yo voy a negociar acá. ¡Come el pasito tú, tú, tú! ¡Ah! ¡Ah, su madre! Así que esta es la casa de la chivola. ¿Vamos? ¿Qué, ya? ¿Qué es esto? ¿Te gusta jugar con muñecos, ah? ¿Eso te gusta? Es mi sobrina, ya, y no lo toques porque tiene las manos sucias. ¿Sabes qué más tengo sucias, chivola? La cabeza. La cabeza. Pero para ti ha venido bañadito. Bañadito y perfumado. Con tu perfume de Feroma. Ajá. Asco. ¿Sí? Me encanta. Yo sé que te encantó. ¡Ah! ¡Qué bien! Por fin estar aquí, relajarme un rato, porque la oficina me va a volver loca. Bueno, también que la compañía es buena. Se agradece. Salud. Pero si siguen dando este vino de calidad, yo me quedo a vivir aquí, ¿ah? Oye, está bien rico, ¿no? La exposición está buenísima. Me encanta. Por ahí hay unas cosas lindas. Ese cuadro es mi favorito. Oye, pero ese no es Pepe Lucho. ¿Pepe Lucho? ¿Qué tal? ¡Au! ¡Au! ¿Cómo estás? Uy, qué sorpresa. ¿Qué tal, Lesto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué elegante, ¿ah? Qué elegante. Muy bien. ¿Te gusta? Tú también estás bien, ¿ah? Te ves más joven. Sí. ¿Ves? Te dije que te veías guapísimo. Súper elegante. ¿Cómo se le manda? Ay, ¿y ustedes? No, no sabía que eran amigos. Ah, sí. ¿Y ustedes? La última vez que los vi en un restaurante estaban muy bien. Pero me imagino que estaban saliendo. ¿Ahora sí se puede hablar de una feliz pareja? Podríamos decir que sí. ¿No? Sí, sí. ¿Cómo se llama la película? ¿Cuatro sorpresas y un desconcierto? ¿Qué pasa? Siéntate. ¿Eh? Siéntate. Uy, comenzamos con las órdenes. Es mi casa y se hace lo que yo quiera. A menos que te quiera así. No, no, no. ¿Te quieres ir? Nadie se quiere ir. Nadie se quiere ir. Acá estoy obediente. Sácate la camisa. Ah. Te gustan estos juegos, ¿no? Te gusta demorar la cosa. A mí también me encanta. ¿Te gusta lo que ves? ¿Ah? Es el resultado de no levantar nada todas las mañanas. Siéntate. Tú y yo no hemos entrado en confianza, así que no te confundas. Las medias. Las medias. Eso te gusta. ¿Por qué las medias? Porque es mi test para saber si es que eres una persona limpia. ¿Ah, sí? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Ay, qué intenso el gomas. Por Dios, me llama todo el tiempo. Cuélgale ese tarado. ¡Jessie! ¡Jessie! ¡Abre, por favor! ¡Jessie! ¡Contesta! ¡Jessie! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No me pasa. No voy a poner a cerrar ahí si no contesto. A tú con las puertas no me abren. Tranquilízate. Lo del mercado no ha sido para tanto. ¡Jessie! ¿Qué pasa? ¿Cómo me va a tranquilizar? Hay un espíritu marido en el mercado que le puede poseír. Le puede pasar algo malo, por favor. Lo que puede haber pasado es que se ha quedado dormida. ¡Jessie! ¡Abre, por favor! Oye, bájate. ¡Bájate de ahí! ¡Bájate! ¿Pero por qué? ¡Bájate! 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 ¡Yo tengo llave! ¡Pero avisa antes! ¡Pero avisa antes! ¡Ya, silencio! ¡Yo tengo llave! ¡Jessie! ¡Yo tengo llave! ¡Cállate! ¡Gomas! ¡Cállate! ¡Ya! 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 ¡Sube, sube! Tres, dos, uno... ¡Voltea! Bueno, ya. Ya, ¿no? Ya está. Está bien. ¿Sí? ¿Sí? Yo te ganaste mi confianza. Claro que me gané tu confianza, Percija. ¿Jessie, estás aquí? Voy a buscar en el cuarto de Olguita. ¿Dónde está dormida? Vamos a ver en el cuarto de Alejón. Ya. ¡Jessie! ¿Estás aquí? ¡Jessie, abre la puerta! ¿Dónde estás? ¡Jessie, contesta, por favor! ¡Jessie, ¿qué estás haciendo ahí? ¡Jessie, abre la puerta! ¡Olguita! ¡Abre! ¡Jessie, ¿qué te pasa? ¡Por Dios, abre la puerta! ¡Jessie! ¡Jessie, voy a usar las llaves, así es que abre la puerta! ¡La tumbó! ¡Tengo la llave! ¡Voy a abrir! Leo, qué sorpresa. Sí, ¿no? Sí, sí. Hijo, veo, veo que estás mejor. No, no sabía que ibas a venir, no, no me habías dicho nada. Hace como 20 años que no te digo lo que hago, mamá. Ah. Bueno, qué felicidad, estar en pareja. No sabía. Leo, ¿cómo estás? Tu mamá es maravillosa. Sí, ya lo sé. Lo tengo claro. Qué bueno. Mira, Néstor y yo nos estamos conociendo, estamos saliendo. Ya se le iba a contar. Qué bacán. Y Pepe y Lucho, Macarena, la nueva pareja. Bien, lo felicito. Sí, somos las nuevas parejas. Macarena, yo, tu mamá y tu papá. No, perdón, perdón. Es Néstor, Néstor. Sí, es que como tiene un parecido ahí. ¡Jessie! ¡Reina! ¡Se murió! Yo te dije que algo le había pasado cada hora yo sin mi amada. Ya, siéntate. Te pongo el chupe para meter el dedo porque... En lugar de atender a su mamá, aplazada. ¡Reina! Si estás aquí... ¡Lárgate! ¿Qué te pasa? Pensé que ya estaba fría, ya. ¿Qué fría? Me dolía mucho la cabeza y solo me eché a dormir un rato. Bueno, hay que abrir las ventanas. No, no quiero que abras la ventana. Está bien así. Vamos a la cocina, ya. Quiero tomar agua. ¿Usted trae un vaso de agua? ¡No! ¡Descansa! Dije, vamos. ¡Reina! ¿No quieres una colchita para que te abrigues un poco? No, no quiero y no me moleste. Sí, en el saco. Es este... No hay trepid, ¿no? Sí. Y yo te felicito, Macarena. Veo que ha mejorado tus gustos. ¡Epa! Gracias, Pilar. Es momento de ampliar mi círculo. ¿Para qué discriminar? Si tengo que conocer gente interesante, ¿no? Qué bueno que admitas que discriminabas, ¿eh? Te felicito. Muy bien. Y tú, compadre, ándate acostumbrando. Ya te lo digo. Esperen un rato. Ven, ven. Está... ¡Sas, mierda! ¿Qué? En el cuchillo que me clavaron por la espalda. No, ya basta de... De guerra fría. ¡Ssh! ¿Qué pasa? ¿Qué soy yo? Para ti, ¿una experiencia que soy? ¿Un delfín rosado? Ay, ya. No seas tan susceptible. Está guapísimo. No lo arruines. Ya que tocas, ¿no? Te vas de avance. No quiero. Pero, ¿estás segura que no quieres ni siquiera una colchita, una frazadita? Algo para que estés un poquito más a verdad. No quiero, por favor. Tu voz me irrita. Me duele la cabeza. Oye, no lo trates así. Él solamente quiere ser bueno contigo. Yo no he pedido tanta bondad, ¿ya? Así que los dos, relájense. Bueno, por si quieres saber, tu mamá está bien. Está durmiendo. Yo sé perfectamente que está bien. Simplemente me dolía la cabeza y quise descansar un rato. Por Dios, ¿por qué es tanto problema? Me dolía la cabeza, nada más. ¿Quieres que me quede contigo ahora un rato? No quiero que te quedes conmigo, ¿no entiendes? Más bien, ¿quién es en el puesto? Dejaste a alguien, ¿no? Ah, en el puesto. No, nadie. Dejé un ratito el puesto porque... Nadie. No, vine preocupado por ti. Te voy a descontar, así de simple. ¿Qué me vas a descontar si no me estás pagando? Es porque es un mes de prueba. ¿Y sabes qué? Si sigues molestando, el próximo también lo será. Oye, ¿sabes qué? Anda a cuidar a tu mamá, ¿quieres? Y contigo yo tengo que conversar. Ahora la mostré. Ella no es así, está... No, pues no es así. Ella es peor. Ábreme la puerta. Chao, Jessy. Chao. Debe ser hermosa molesta. Rollito, rollito, ¿por qué no comes tu canchita? Está intacta. Ay, es que la quiero... No quiero que se acabe. Come. ¡Qué tranquilo! Es que la quiero guardar para mi abuelita. No, pero compramos otra. Sí, rollito, toma. Te regalo mi canchita. Gracias. Ay, qué amorosa mi Eli. Eli, ¿no te vas a tomar tu gaseosa? Sí, no, pero no me la voy a tomar, te regalo. Gracias. Por lo visto, rollito todavía tiene hambre. ¿Por qué no vamos a comer unas hamburguesas? ¡Sí! Y en el combi infantil están los juguetes del gato afortunato. ¡Sí! Ay, qué lindo, pero ya no, Felipe, ya no gastes. Ya los chicos ya se tienen que ir a dormir. No, chicos, ya es tarde, se tienen que ir a dormir porque tú mañana tienes que ir al colegio. Ya, de repente no comemos, pero compramos los regalos, ¿sí? ¡Sí! No, Felipe, les he dicho que no, porque ya es tarde, mañana tienes que ir al colegio. Ah, no seas sencillo. No, no soy mala, Eli. Ya ves, mira, ya me sale lo malo. Pero ya no vamos a comer, ahora solamente vamos a comprar los regalos, ¿vamos? ¡Sí! Súbanse, súbanse al carro, ¿ya? Felipe, no pongas a los chicos en mi contra. Si digo no, es no, por favor. Después las mañanas se me hacen un calvario para llevarlos al colegio. ¿Sí? Una chica tan hermosa como tú debe ir a buenos lugares, comprarse ropita, lencería. ¿Qué te parece? Cinco mil soles mensuales. ¿Me estás proponiendo ser mi sugar daddy? Ella es muy ambiciosa y una gran traitora. Ada coqueteaba contigo y con mi hermano al mismo tiempo. Pero ustedes eran amigas, ¿por qué estás hablando así? Pero Ada tiene más enemigas. Me conseguí sus canciones y las voy a cantar como si fueran mías, como que me las compusieron a mí. ¿Le robaste las canciones a Ada Morales? Vive superhistorias y emociones con Superada. Mañana, inmediatamente después de EG, en América.